Fernando, acabas de ganar el partido, pero te eliminaron. ¿Eres de los chivistas que vas a celebrar el haber ganado 3 goles a 12 en el Azteca, aunque te humillaron en el Acro? Sí, 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 lo que acabo de decir recién. Pobres pendejitos. ¿Y no hubo raza que fue a celebrar la eliminación a la Minerva? Es normal. ¿Que tu afición celebre en la Minerva cuando pierde? Sí, ya sé, también lo hicieron contra Tigres. De lo anterior no me corresponde. Pues allá tú. Pero yo sí lo digo, están bien pendejitos. A ver, desde lo personal, no me gusta hablar. Y pues aparentemente tampoco le gusta jugar, porque salió a entregar las nalgas en su casa y contra la médica. ¡Arriba las chivas! ¡Que chingue a su madre las chivas, putos! ¿Qué onda cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Ahora nos toca ver otra vez llorar a las chivas porque se enfrentan una vez más a la América. Ya es la tercera vez en una semana. En el último ganaron las chivas, pero se tiene que decir, la América ya iba ganando 3 a 0 en el global. Por algo salieron tan pinches dormidos en el primer tiempo en ese segundo juego. Ahora es la prueba de verdad. Ahora tienen que ganar. Obviamente todo puede pasar, pero yo veo muy favorito a la América. Vamos a ver qué pasa. Pero pues antes de entrar al video, les quiero pedir que me dejen un like, que se suscriban y que le aprieten a la campanita para que les notifique cada que suba un video. ¡Ah, qué puto jugadón! ¡Estúpido! ¡Pinche Pantera! ¡No mames! ¿Cómo no es gol? ¡No lo sé! ¿Cómo falló eso, pinche Quiñones? Eso es lo que tiene ese jugador. Es un jugadorazo. Eso nadie se lo quita. Pero cuando anda mal, hace unos cagadones, falla unos pinches goles que no hay manera de fallarlos. Y encuentra la puta manera de fallarlos. La neta no sé cómo explicarlo. No haya planeado todo esto. Estuvo fumando mucha hierba, multicolor. Lo vuelvo a repetir. Es un jugadorazo. Mis respetos a Julián Quiñones. Pero también se avientan unos cagadones que no mames. ¡¿Qué le ha pasado?! ¡Lo alcanzó, cabrón! ¡No mames! Pinche América ha fallado un putero ahora. Estos están empatados a cero, pero... ¿Por qué ha fallado un chingo la América? Fácilmente esto ya pudiera estar unos 2 a 0 a favor de la América, cabrón. Nada que ver este Chivas con el que vimos el miércoles. Ahora sí que se está viendo que la América simplemente no salió a jugar porque al tú por tú, los dos jugando, o sea, a querer ganar, nada que ver. Ni las manos se están metiendo. ¡Tiene sentido! Ahorita por mucho mejor el América. Y va a salir lesionado el Diego Valdés. Pinches puercos, marranos, hijos de su puerca madre, cabrón. ¡No mamen! Desde el miércoles a patada tras patada. Ahora sí que... Y son mamadas porque hasta se están quejando por un disque choque de uno de la América contra el piojo, pero esos cabrones están jugando más cerdos que la mierda y se hacen los putos llorones con una puta jugada. En el juego del miércoles les perdonaron como 3 rojas a los pinches puercos. Que no se les olvide a los que disque nunca les ayudan. El juego bajó bastante de nivel. El primer tiempo estuvo mucho mejor. Estuvo mucho más movido. Ahorita como que ya está hasta medio aburrido. Creo que no tiene sentido, ¿verdad? Pero es mejor el América. Chivas sí mejoró. Creo que ha jugado mejor el segundo tiempo que el primero. Pero pues sí, sí es mejor el América. No sé cómo es que todavía no están ganando. Pinches chivas, ahorita andan a chille y chille que disque rojas, que disque golpes muy fuertes. ¿Qué se les olvidó? ¿Lo del miércoles? Lo entiendo. ¿Qué putas? ¿Qué pinche hipocresía, eh? Porque jugaron como putos cerdos. Y ahorita cada puta jugada que es fuerte que disque roja. Tengan putos huevos, cabrones. Si van a pegar, aguanten cuando les peguen, putos. Dejen de ser tan pinches chillones. Y oficialmente ya terminó el partido. Lamentablemente nos vamos a casa sin un puto shot, sin un puto gol. No estuvo nada aburrido el partido, lo tengo que admitir. No entró gol, pero llegaron bastante. Bueno, pues el América. La neta, las más claras fueron del América. Pinches chivas se salvaron. Lamentablemente para las virgas ya están fuera del play-in. No entiendo qué pasó con esas supergalácticas chivas de Lady Gaga. Partidazo del pinche cacarrangel. Se lo tengo que dar. Casi siempre juega mierda, pero partidazo el día de hoy. Le sacó dos a Julián Quiñones y tuvo varias claras. No quiero decir que por él no pierden, pero fue muy importante cabrones. Partidazo del pinche cacarrangel. Pero pues ni pedo. Lamentablemente nos vamos sin goles. Fue mucho mejor el América. Creo que ya regresaron a su realidad las chivas. Literalmente jugando seriamente 15 minutos el América los eliminó. Disculpenme cabrones, pero no están al nivel de este equipo. Entiendo que se creen la gran mierda por llenar aeropuertos porque dicen que venden un chingo de camisas. Lamentablemente nada de eso importa en la cancha. En la cancha valen pa' pura madre y están exactamente en donde merecen estar. Afuera del puto play-in. Y sí, también ahí está mi Atlas, pero algo sí les digo. Mi humilde Atlas, a quien putas compró. Mi humilde Atlas, a quien putas ilusionó. Ustedes dicen que venían con un entrenador del Real Madrid. Encargaron un güero vaquero que dice que iba a romper la liga. Y llegó su pinche chicha viejito vale madre que no ha podido hacer ni vergas más que revolcarse en el campo y quejarse porque pues ya no puede. Discúlpenme cabrones, pero pues esta es su realidad. Muchas gracias por acompañarme, no olviden dejarme un like, suscríbanse y ahí nos vemos para la otra.